¡Chica! ¡FRAZIL! 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 ¿Campeón del mundo o no, chicas? ¡Sí! ¡Con certeza! ¿Por cuánta vez consecutiva va a ser campeón, Brasil? Cuatro veces. Cuatro veces. Una samba merece esto, chicas. ¿Sabes? Un bailecito, bailecito. No, es cinco. Listo. La próxima sexta. Un bailecito, un bailecito. Un bailecito. Lindo. Un bailecito. Oscar, Oscar. Por aquí, por aquí. ¡FRAZIL! 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 ¿Los peruanos qué tal les parecen, chicas? ¿Cómo? Los peruanos. Estamos todas solteras y queremos un peruanito. ¡Así! ¡FRAZIL! 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 ¡FRAZIL!